ADG Music Ticubashi, ya onyaloi, ka noko inyo, sha abayun Ticubashi, ya onyaloi, bitibishikai, sha kuyushaun Katnuka bi, ko inyo shai, ta kunti niya, nikishayoshiun Katnuka bi, ko inyo shai, ta kunti niya, nikishayoshiun Esti saludo va a to la gente Las mina pera Para la familia Garcias Para mi compa Federico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!